Continuamos en Revista Tele15, entrevista central, nos corresponde hablar ahora de salud, sobre todo de ortopedia y traumatología. Ortopedia y traumatología en esta época que tenemos que prestarle atención y para ello tenemos al doctor Marcelo Puello Vales, quien es especialista en ortopedia y traumatología y con él vamos a conversar sobre estas condiciones. Aquí en el país, doctor, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buenos días, gracias por la invitación, un placer poder estar con ustedes, es un gran honor, realmente hacía mucho tiempo que no venía a esta que es mi casa. Sí, pero en esta época lo mandamos a buscar, un poco usted se ríe. No, no. Los excesos en esta época, doctor. Y los viejos que trabajan en este programa con problemas. ¿Cómo se hacen ustedes, por cierto, en esta época? Yo no sé por qué ustedes lo ponen tan bonito. Él vino porque aquí hay gente joven que es vieja con serios problemas. Con serios problemas. Claro, normal. Bueno, realmente... Es porque es una complicación, doctor. El frito a los viejitos, ¿verdad? Salen ciertos dolores, se manifiestan, pero también los excesos que se puedan cometer ahora en la temporada. Bueno, es una combinación de dos situaciones. En la parte nuestra, justamente saliendo, todavía estamos saliendo de la pandemia, una pandemia que ahora es endémica porque el coronavirus es endémico. Y cualquier flujo de cualquier proceso de gripar, siempre tendremos que descartar si es un COVID positivo o no. Eso conllevó a que nuestros pacientes crónicos que estaban con dolores y que lo teníamos controlado, con la pandemia, al tener que llevarlo a un encierro, a una inamovilidad, esos dolores empezaron a hacerse agudos de nuevo. Y todavía estamos cargando las consultas con muchos de esos pacientes, como dice Ana Mercy, pacientes crónicos, pacientes ancianos, por artrosis, por degeneración articular, tienen dolor crónico, pero que lo teníamos controlado, con el ejercicio, con los medicamentos, pero ahora viene una suma este año. Vamos a tener un frío que no es normal. Vamos a manejar temperaturas frías que están fuera de lo normal para nuestra época, para nuestro trópico, y ya por eso hemos visto como en el Valle de Constanza tenemos temperaturas por debajo de cero, cosa que no es normal en este tiempo, sino a final de enero, febrero. Entonces eso va a conllevar que en la metrópoli vamos a tener un poquito de frío, y el frío a las personas de edad, a las personas con problemas artrósicos, también le agudiza los dolores. Sin embargo, hay que resaltar, y es una pregunta que sale inmediatamente cuando hablamos de lo que es COVID, de todo lo que ha pasado, son las lumbargias. Últimamente, hasta los que no padecemos o no hemos padecido nunca de esos dolores, hemos conocido post-COVID lo que es la lumbargia. Y por ejemplo propio, ¿cuántos pacientes que no padecían de este tipo de dolor después del COVID ahora son pacientes de ortopedas y de neurocirujanos? Correctamente, Ana. Mira, la lumbargia es la segunda causa de ausentismo laboral en el mundo, en personas productivas, solamente superada por el resfriado común. Como tú lo acabas de decir, al abrir las consultas, al abrir el país, al abrir el mundo a lo que era lo cotidiano antes del COVID, uno veía generalmente en una consulta por cada 10 pacientes veía dos lumbargias y lo demás era trauma, lo demás era 15, pero eso se ha aumentado. Ahora, por ejemplo, yo puedo ver en una mañana en la consulta privada, yo puedo ver hasta, por 15 pacientes, puedo ver hasta 8 lumbargias. Y sobre todo personas que no están en etapa productiva, o sea, porque lo común es que sean personas en etapa productiva, sino que, como te dije anteriormente, personas artrósicas, que se ha desencadenado, se ha agudizado su dolor y generalmente el dolor de espalda baja, que eso va a conllevar o viene asociado a sobrepeso, a inamovilidad, a falta de condición física y todo también por eso. Pero justamente usted toca un tema importante, a falta de inactividad, a falta de ejercicio, a una vida sedentaria, sin embargo, y fue mi caso, era todo lo contrario. Luego de una práctica de bolivor, justamente cuatro meses después de haber tenido COVID, ante un movimiento médicamente, lo que se piensa, yo tengo mi teoría extraña porque fui la paciente, se resalta o se desencadena una lumbargia mecánica, era lo que decía el estudio, el estudio que me hicieron en dos ocasiones, localizado y no, determinó eso, pero un dolor tan insoportable que ni siquiera las personas con las que tú puedas tener un problema, tú se lo deseas. Y esto a su vez desencadenó otros desequilibrios en mi cuerpo y lo único que yo había padecido cuatro meses antes era COVID con tres vacunas. ¿Puede pasarle esto a cualquier gente de la nada? A cualquier persona, inclusive caminando, puede ocurrir, en el caso tuyo, lo que ocurrió contigo fue un espasmo muscular. Cuando hablamos de lumbargia, encasillamos todos los dolores que tienen que ver con la espalda baja, pero cuando nos llega o cuando llega el paciente a donde el especialista, usted tiene que hacer el diagnóstico y determinar cuál es la causa de ese dolor. Si es un pinzamiento radicular, se va a manifestar con calambres, adormecimiento en la pierna, pero cuando es un espasmo muscular, hasta respirar te duele. Yo conozco. Hasta hacer un movimiento de levantar algo, de moverte. Era un dolor. Como dice el dominicano, yo siento que un viento me puya. No, en realidad cuando me reía muchísimo aquí con los muchachos, porque esto me llevó primero a tres semanas de inactividad y cuando logré levantarme, yo decía que me duela, voy. Recuerdo un día que el doctor Pollo me dijo, wow, te ha cambiado la voz y para mí fue chocante. Porque yo hablaba desde el dolor y quise seguir mi vida a pesar del dolor. No me arrepiento porque todos los médicos me mandaron a caminar. Son enemigos. No hay una cosa más enemiga del ser humano que un médico. El médico no sabe lo que tú tienes. Dice, si tú te vas a sanar, no es grave, pero es lento. Pero yo vengo, pongo el ejemplo mío, porque conmigo he visto a muchas personas post-COVID con situaciones. Y cuando a mí me dijeron, tú tienes una lumbargia mecánica, yo lo que menos me imaginaba es que en este cuerpo, que más grasa y más gordura que hueso, podía pasarme algo mecánico. Y todo el mundo se lo echó al bolivor, que era mi mayor dolor. Incluso uno de mis médicos me decía, tú vas a volver a ser normal, no te preocupes, tú estás desesperada ahora. Y otro me decía, si tuve una pelota de bolivor, sal corriendo. Y a ese yo lo quería matar. No me han dejado tampoco volver a jugar bolivor, porque eso desencadenó una serie de cosas. ¿Qué le pasa a los pacientes que ya son de ortopedia o son traumatológicos después del COVID? ¿Qué es lo que desencadena? Porque ayer veía una información que en los años siguientes, el cáncer de senos, el cáncer de pulmón y el estómago van a ser las enfermedades del futuro. Mira, realmente con el problema de la lumbargia, en el caso tuyo, que hiciste un espalmo muscular, es un problema que pudo haberse ocasionado. ¿Por qué? Vienes de tres, cuatro semanas de post-COVID, no estás haciendo ejercicio, de repente piensas hacer ejercicio. Haces un movimiento brusco, porque tu mente, que siempre ha jugado bolivor, tú eres una persona que aunque podamos decir que se vea un poquito llenita, pero tú eres muy hábil, tú eres muy... Un poquito llenita. Tú eres muy, como dicen, muy flexible, porque siempre has hecho ejercicio. Ahora bien, que es lo que me pasaba a mí, de jugar baloncesto toda la vida, ya a cierta edad, tu cabeza, tu mente, hace un movimiento rápido, pero el cuerpo se te queda atrás. El cuerpo no. Entonces no responde igual. Entonces en ese caso, viene de COVID, viene de inmovilidad, hiciste un movimiento que tu cuerpo, tu mente, ordenó al cuerpo que lo hiciera, pero el cuerpo se quedó, porque no estaba en las condiciones físicas adecuadas. Hiciste una contractura muscular. Entonces cuando ya tenemos una contractura muscular, que es un problema mecánico, no es un problema radicular, no es un problema de una hernia de disco, no es un problema tumoral, sino que el músculo se contrajo. Entonces hay que tratar de, con calor local, con relajantes musculares, con antiinflamatorios. Cuando no es alérgica la paciente. Esa es otra cosa, tú eres una paciente que es alérgica hasta la picada de ojo. Cuando la paciente es alérgica. Entonces eso le deja muy poco arsenal al médico de poder utilizar medicamentos fuertes para poder contrarrestarlo. Entonces la recuperación, que va a ser buena, pero va a ser mucho más lenta. ¿Paso esto con todo el que le dio lumbar ya después del COVID? ¿Es tan lento el proceso? No necesariamente, porque va a depender del umbral del dolor de cada quien, de las medidas terapéuticas que pueda tener el médico y sobre todo de un buen manejo con la parte de fisiatría. Con relación a la otra parte que me hablaste de esas enfermedades, ¿qué pasó? Durante las operaciones, ya en el momento de COVID, durante las operaciones de salud en la parte militar, que me correspondió estar al frente, junto con el mando militar de la fecha, ¿qué descubrimos? De manera, yo te diría, aleatoria. Estamos haciendo una observación, un planeamiento de campo a nivel nacional, y de repente nos sube una pantalla y revisamos una data donde vemos, ven acá, pero todos estos medicamentos, ¿dónde están? ¿Dónde están todos estos pacientes? Y es que nos olvidamos, o qué pasó, todo el mundo se fue a su casa, pero los pacientes crónicos de diabetes, los pacientes crónicos de cáncer, los pacientes crónicos de hipertensión, no estaban yendo a buscar su medicamento a los hospitales. Entonces muchos de esos pacientes estaban sin medicación. ¿Y duraron todo el proceso de la pandemia? Entonces ahí se dio una alerta y a través del C5I empezamos a contrarrestar esa parte. En el mundo también pasó. Y eso ha pasado que muchos pacientes que lamentablemente con procesos cancerígenos, con procesos terminales, lamentablemente por falta de medicación, por falta de seguimiento, por falta de atención, lamentablemente sus vidas terminaron y se le pegó al COVID. Pero no pasó lo mismo con los asmáticos. Bueno. Lo que pasa es que en ese caso el asma era una condición prioritaria para los neumólogos, para los internistas y para todos aquellos clínicos que estaban trabajando con COVID, por supuesto. Pero, pues como te digo, enfermedades crónicas que estaban controladas durante ese periodo se nos fueron de la mano. Con relación a la parte que me dices, hay un problema a nivel nacional, no quizás lo voy a poner mundial, pero sí nacional, y es la sobremedicación. La facilidad con que yo puedo ir a un sitio y comprar un medicamento y tomármelo. Y sobre todo los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, de manera crónica, de manera de larga edad utilizando, lo producen irritación gástrica. Entonces, si hay una predisposición, aún sea gástrico, la alimentación, la alimentación chatarra, la alimentación de, sobre todo de consumir medicamentos enlatados, eso predispone al cáncer de estómago. Claro, no soy especialista en esa área, pero por eso en Japón es la primera causa de muerte, es el cáncer de estómago. ¿Cómo andamos, doctor, aquí en el país, a propósito de la época? Como estuvimos encerrados hace un tiempecito, ya abrimos. Volvemos a una normalidad que andamos buscando más o menos equilibrar con lo que estuvimos antes, después de la pandemia. Pero un dolor de cabeza para la época eran los accidentes de tránsito, los temas que tienen que ver con... Alcohol y velocidad. Y velocidad, y que la gente, los accidentados, ¿cómo andamos nosotros ahora, actualmente, a nivel de traumatología en el país? Bueno, te lo voy a dividir en dos partes. En cuanto a la formación y a la preparación de los especialistas en trauma, gracias a Dios estamos muy bien. Bien, tenemos el personal humano bien preparado, bien equipado desde el punto de vista de lo académico y el equipamiento con relación al material de síntesis, la material de síntesis, que hay que colocarle con una buena cobertura a través de los seguros, sobre todo el Seguro Nacional de Salud, que cubre todos esos materiales a nivel de la parte hospitalaria, con el régimen subsidiado y con el régimen contributivo. Con relación a la parte hospitalaria, te puedo hablar, en el hospital traumatológico Darío Contreras, donde yo trabajo, realmente se están haciendo promedio alrededor de 50 cirugías mensuales, solamente de traumatología, porque trauma es todo lo que tiene que ver con huesos rotos. Ortopedia es la parte fina, la parte de artroplastía, la parte de medicina pediátrica, que tiene que ver con problemas congénitos y con degeneración del cartílago articular. Ahora, trauma sigue siendo nuestro dolor de cabeza, seguimos siendo el segundo, pero realmente es un segundo que es un primer lugar, porque lo del segundo es por un tema de cantidad de habitantes. Seguimos siendo, tenemos ese problema. Entonces, la principal causa es accidente de tránsito, pero todo el que llega en esta época accidentado, viene de la mano con intoxicación etílica, intoxicación alcohólica, y en segundo lugar, intoxicación alimentaria. La cantidad de personas, por ejemplo, solamente bajó en el 2019 por el tema del COVID, pero ya 2020, 2021 subió de nuevo a alrededor de 500 personas, solamente en el mes de diciembre, por intoxicación alimentaria, intoxicación etílica e intoxicación alimentaria. Ojo, menores de edad, de 2 años a 17 años, con intoxicación etílica también, donde hubo fallecidos, donde siempre hay fallecidos, lamentablemente. Sí, sí. Doctor, y qué bueno que Daniel toca el tema, porque me llega una pregunta, y viene también quizás a relacionarla con el COVID, porque hemos tenido, se ve uno de nuestros compañeros que ya fue a cirugía por esto. ¿Es recomendable operarse las hernias, esas de las espaldas? Las hernias discales, lo que te lleva a cirugía es el dolor, y en el caso de una hernia discal, donde el dolor no pueda controlarse con medicamentos, que no pueda controlarse con medidas mecánicas para aliviar el dolor, y se comprueba por estudios de imágenes, que es un pinzamiento, que es una compresión radicular, que está comprimiendo, el disco está comprimiendo la raíz, y que de no operarse puede limitar la movilidad de las piernas, es una indicación de cirugía, pero no es que sea tan alegremente operarse la columna. En el caso muy personal, yo tengo dos hernias discales, una L4, L5, una L5, L5, S1. Yo me hice un bloqueo en el 2017, en el 2016, y pasé hasta el 2020 sin dolor, con el COVID. El bloqueo es lo que te pullan allá, al sitio. Es como si fuera una anestesia peridural, como a ustedes, como se le va a hacer una cesárea, se entra una aguja al espacio peridural, no se atraviesa el espacio suoranoideo, y se inyecta un esteroide de depósito de liberación lenta junto con un anestésico. El anestésico te quita el dolor de inmediato, y el antiinflamatorio va liberándose lentamente, y mejora el dolor, claro. Debes hacer ejercicio, debes controlar el peso, debes bajar de peso, y va a mejorar tu condición. Lamentablemente, en el caso muy personal mío, con COVID yo aumenté 40 libras. Yo, con el trabajo, no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta al final. ¿Cuándo volvió el dolor? Y entonces empezó el dolor de nuevo. Yo acabo de salir de hace tres semanas de justamente hacer una intervención para mejorar el dolor sin tener que operarme. Pero eso es ir a cirugía con un especialista de columna, con un anestesiólogo, y se meten unas agujas directamente a los espacios donde se ha determinado que están las raíces irritadas. Y entonces se inyecta el medicamento. Y eso te mejora el dolor, bajando de peso, haciendo ejercicio, y no tienes que operarte. Doctor. Pero la cirugía es ya el paso final. No se debe operar tan alegremente una columna. Pero yo veo gente que le huye a esa parte. ¿A la parte de la cirugía? ¿De la cirugía? Por supuesto. Es que no es una cirugía demandante. Tenemos muy buenos especialistas en cirugía de columna, y generalmente, dependiendo del caso, hay que hacer instrumentación. Instrumentación es liberar el espacio y colocar tornillos con barras, para poder manejar y mantener estable la columna. Cuando son casos, muy grandes. Sin embargo, doctor, después de todo este proceso que hemos vivido de salud, especialistas nacionales e internacionales hablan de que la inflamación será la pandemia del futuro. Y la muestra está, justamente, en mi proceso de dolor, hay alimentos que se quitaron. Y inmediatamente comencé a cambiar, comenzó a ceder el dolor. ¿Está la gente consciente de qué le inflama? ¿O sabemos nosotros qué no puede inflamar, que pueda llevarnos a sufrir un dolor, y que estemos metidos donde el ortopeda, donde el cirujano, donde el neocirujano, y todos esos médicos que involucran, o que hay que involucrar cuando padecemos un dolor? Mira, lo que pasa es que mientras más comida chatarra comemos, mientras más comida de conserva comemos, la comida de conserva lleva sustancias para poder mantener estable el producto y que pueda no dañarse en tan corto tiempo. Esas sustancias son sustancias que pueden conllevar, inclusive, a ser cancerígenas, y muchas se han descartado. Pero la clave, como tú bien lo dices, en el caso muy personal de que tú eres una persona que hace alergia, hay muchos de nosotros que hacemos alergia a cosas que no lo sabemos. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y lo ingerimos diariamente. Un perfume, una pasta de dientes, un chicle, una menta, un hambúrguer, lo que le echan al hambúrguer que no sabemos, vamos a comer a la esquina. Entonces, ¿qué es lo que se está recomendando? Como tú bien lo dices. Una comida lo más sana posible, una vida más sana posible desde el punto de vista de los ejercicios. Ejercicios no es ir a matarse a un gimnasio. Es hacer ejercicio controlado que te permita tener una movilidad articular que te pueda mantener el cuerpo activo con ciertas descargas de adrenalina en la mañana o al final de la tarde para mantener tu cuerpo y tu descarga de energía. Eso te va a conllevar a hacer una vida un poquito más sana, igual que con la alimentación. Y lo que somos alérgicos a los vegetales. ¿Tú no eres alérgicos a los vegetales? No. ¿En serio? Ni en ensalada. No, que soy muy comida. Hay gente que, yo sé que se tú comidas, pero hay gente que somos alérgicos a eso, no se pone para decorar el plato. Pero ahora que se vea bonito, yo tengo un sobrino que dice que él es vegetariano, que él nada más quiere comer carne porque él es vegetariano. Sí, porque los animales comen hierba. Pero ahora, por ejemplo, ya el 24 viene una matación gastronómica. Ah, es un tema bueno. Es un tema bueno, ¿verdad? Porque esa ensalada rusa. De tres días. De tres días, ahí es que se pone buena, ¿verdad? De tres días. Échale limón. Fría. Fría. Sí, porque el 24 no da gusto comer. No, porque yo. No, no, el 25. Un te pique el 24, pero al otro día es el 25, entonces dígame qué es lo que vamos a hacer. Bueno, esa es la parte, accidente de tránsito, intoxicación etílica, intoxicación alimentaria. Alimentaria. Pero sobre todo, acuérdate que tú cena en tu casa y de ahí sale, donde el vecino, llega el plato del vecino. No, porque uno se va a morir en el choque de sazón. No, no. Entonces viene el choque de sazón. Aquí en la capital no es así. Es que no es una intoxicación alimentaria. Lo que somos de pueblo. El choque de sazón. No, no, porque aquí en la capital no es así. Esta gente vive como trancado. Lo que somos de pueblo, que tú vas para allá al 24, tú tienes que, a donde quiera que tú vas, tienes que comer. Tú no le puedes hacer un desaire. Tú no le puedes hacer un desaire. ¿Cómo tú le haces un desaire a un amigo de toda la vida? Dí que Rosalín que me guardó comida y yo le diga que no. No. Y si tú llegaste donde una tía. Ay, sí. Ay, mi hijo, ven que esa mujer te está matando. Ven a comer aquí. Sí. Y donde una abuela. Y donde una abuela, porque la abuela, ¿por qué cocinan de todo al mismo tiempo? No, y creen que tú estás pasando hambre. Siempre. Exactamente. Siempre. Creen que tú estás pasando hambre, que tú no comes. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no veo a salud pública. Anda. Creando con una campaña de conciencia. Íbamos también. De cómo debe alimentarse la gente. ¿Qué es lo que pasa? Ey, mírame a mí. Yo. Íbamos bien. Y metiste a salud pública. Claro, porque no veo a salud pública. No, es que tú tienes problemas. Lo que es salud pública y la policía, para ti es lo peor del mundo. No, no es lo peor. Es que yo no veo que estén haciendo nada. Conteste a mí. Mireme a mí ahora, usted a mí. Conteste a mí. Conteste a mí sin salud pública, que él no sabe. Que él no sabe. Mira, no, realmente. Todo tiene que ser, es un problema de hogar. De hogar. La violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia de los delincuentes. El problema de los accidentes de tránsito de esta época. Es un problema de educación y esa educación empieza en el hogar. Sí, pero. Y yo lo digo de manera muy personal, por la manera en que a mí y a mi entorno, de mis amigos, nos educaron. Claro. Esta era una época para no andar en la calle. Exacto. Sí, doctor, pero no estamos hablando de Matusalén. Estamos ahora en el 2022. Bueno, pero es que, bueno, nosotros somos todavía jóvenes. ¿Cuáles? Nosotros, estentón. Pero tú no nos estás viendo la cara. Pero fíjate en la cara, por Dios. Entonces. No es lo mismo la edad tuya. Y la mía. Es un problema de que lamentablemente todos se lo queremos dejar al otro. Al gobierno pasado, al gobierno que viene, al Estado. No, señores. Educación de hogar. Educación de hogar. Pero oígame qué es lo que pasa. Hay una cosa más buena que un con con. Salseado. 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 Eso es un plato gourmet, un restaurante, de camino al Cibao. Oye, lo que le estoy diciendo. Que hay que pagar caro. Hay que pagar caro para comerse eso. Y usted no se lo come aquí. Pero usted no lo paga. Yo he salido de aquí a comer. Oye, yo trabajo de lunes a viernes, en la mañana, en la consulta privada. Y en la tarde, salvo los miércoles. Los miércoles de la tarde, yo no trabajo en la tarde, no doy consulta. Y he sabido salir un miércoles a convocar ese calderito. Ese calderito. Salseado con salsa de chivo. Sí, porque los médicos son así. Nada más para eso. Y volver para la ciudad. Oye, los médicos son así. Tú vas a... Oye, espérate. Mírenme a mí. Los médicos, tú vas a la consulta. Te miran de arriba a abajo. Tú tienes que pagar unos cuartos para que te insulten, ¿eh? Está gorda de aquí, hay que arreglarle aquí. Tiene esta coja, le duele aquí. Usted no puede comer ni esto, ni aquello, ni lo otro. Y cuando... Usted no puede fumar y no puede beber. De que tú sales a beberte un trago, ahí está el doctor sentado en el restaurante. ¡Oh, doctor! Aquí compartiendo con unos amigos, pero está bebiendo. ¡Oh, doctor! No, que lo juro. Es una contradicción de vida el médico. El médico te prohíbe a ti, pero no se cohibe a ellos. Cómete tu caldero de vaina, de concón, de lo que tú quieras. Es que eso va a depender de quién ser médico. Por ejemplo, te escuché ahorita fuera del aire mencionar la condición de que estás tomando antibióticos. ¿Cuál es la razón para no tomarte tu copa de vino? Si es una novena. Exactamente. Doctor, si es una novena. Exactamente. Pero es que me maltrata, me mandan botella. Lo primero que los pacientes me preguntan es eso. Bueno, hay una pregunta que respondo fuera del aire. ¿Puedo tal cosa? ¿O puedo tal cosa? Así es. Usted puede hacer lo primero que no quiere saber. Usted puede hacer de todo. No, porque. Busque la manera de no lastimarse, pero usted lo puede hacer. Pero, perdón. Después de un insulto médico, usted lo tiene que preguntar es, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahora bien, antibiótico, antiinflamatorio, con el cigarro, con el vino, todo va a depender las horas y la cantidad. ¿A qué hora se puede beber? Tratamos, pero como te dijo la hora. Si usted se toma su medicamento. A las 8. A las 8 de la mañana. Me boca de aire de esa mujer. Cuatro horas después usted se puede tomar su copa de vino sin ningún problema. Usted lo que hace que se programa. Una copa, ¿verdad? Usted se programa. Una copa. Sí, usted se... Una copa. Es que la botella viene con problemas. Usted se toma dos copas. Todo va a depender el tamaño de la copa. ¿Cuánta copa trae una botella? Doctor, gracias por estar con nosotros. Como siempre, de verdad, educando a la población. Yo espero que podamos, pues, mucho más a menudo poder llevar en estos días de azueto información importante para el cuidado. Lo más difícil es adultos cuidando a adultos, pero nuestra intención es que podamos estar claros de cómo prevenir cualquier situación de salud en estas fiestas navideñas. Bueno, gracias a todos. Mañana compromiso, 8 de la mañana, aquí en Digital 15. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.